Y vamos ahora con las capturas realizadas por la policía y la fiscalía, inicialmente en la localidad de Fontibón, Occidente de Bogotá. Allí dos presuntos delincuentes ingresaron a una bodega aprovechando la oscuridad y resulta que en el momento que salían con una caja fuerte y ya en la luz del día, la policía logró sorprenderlos, capturó a uno de ellos y dicen que en el interior de esa caja fuerte había más de 70 millones de pesos. El sujeto ya fue judicializado y ahora están buscando al otro criminal que huyó por las calles del barrio Belén en la localidad de Fontibón.